Dice que Hugo Sánchez era más inteligente que Cristiano Ronaldo. Y aclaró, Cristiano tiene potencia, capacidad con las dos piernas, cabecea. Pero Hugo era mucho más vivo y pícaro dentro del área. Detrás de la portería me daba cuenta de los movimientos que hacía. Siempre trabajaba la distracción y quedaba solo para definir. Él manejaba el engaño y ese concepto es fundamental en el fútbol y en todo el juego. Y Hugo lo hacía de manera excepcional. Digo, una vez que uno entiende por qué opina de esa manera, yo me imagino que no podrían haber dos opiniones al respecto. Porque es verdad, Hugo Sánchez dentro del área, dentro del área, primero que son diferentes, excepto la última muestra de Cristiano Ronaldo, que es más nueve. Pero dentro del área, Hugo Sánchez era más inteligente. No solo que Cristiano Ronaldo, que la mayoría de los jugadores. Porque teniendo de repente menos ductilidad, sabía si... Y algo que habría que decir del chicharito, que no llega ni a la mitad lo que fue Hugo, pero el chicharito ha tenido el éxito que ha tenido por ser un futbolista sumamente inteligente también. Así que, es verdad, siempre se buscaba los espacios, siempre aparecía desmarcado, definía de primera y no le daba oportunidad a los rivales de reaccionar. Muy pocas veces definía dos toques y creo que esta semana pasada lo señalaba a José del Valle, el hecho de que era la repentización que tenía Hugo Sánchez para definir la mayoría de las veces dentro del área, lo hacían un delantero letal. Y de ese punto de vista, Ángel Capa, lo dice claramente, era más inteligente que Cristiano Ronaldo, ¿no? Ángel Capa, que le gusta declarar mucho para llamar la atención, de repente, porque se acuerden que vive, que está esperando alguna oportunidad y de repente alguien lo vaya a llamar por teléfono y le ofrezca una posibilidad para que dirija. Pero acá no estamos hablando de Ángel. Acostumbra. No, no, pero tiene que ver. Ramos, tiene que ver. Acostumbra a dar estas declaraciones para llamar la atención. Para llamar la atención. Siempre declarar algo para llamar la atención. Si lo piensa, que no lo diga. Si lo piensa, que no lo diga. Ahora, ahora. Por eso, se hace, entonces va al Portugal, ya es el machito, dice, no, es mejor Hugo Sánchez que, o es más inteligente Hugo Sánchez que el propio Cristiano Ronaldo. Lo que dice Hugo Sánchez, lo que dice usted, lo que dice Capa, no es mentira, es verdad. Su movimiento, su inteligencia en el área. Pero Cristiano Ronaldo también es tan inteligente como Hugo Sánchez, como jugador, con otras características, como usted lo decía, con otras características, con otro juego, no como el goleador de área, no como goleador de área, como el delantero que viene por fuera. Pero es muy inteligente, Cristiano Ronaldo, ha sido muy inteligente en su vida. Fuera de las canchas y dentro de las canchas. Y dentro de las canchas. Medular, usted se esquiva, se sale, porque tendría que decir, Chapó, Ángel Capa, puntualmente, en comparar a Hugo Sánchez, en cuanto a inteligencia dentro del área, con Cristiano Ronaldo, tiene razón. Entonces usted ahora lo lleva por otro camino. Y está bien, está bien. No, no, no. No, no. Yo no llevo por otro camino. ¿Cuál es la discusión? Si Hugo Sánchez fue más inteligente que lo que es Cristiano Ronaldo. Dentro del área. ¿Como goleador? Dentro del área. Dentro del área. No, no. No. Los dos son muy inteligentes. O uno fue muy inteligente y el otro es muy inteligente. Los dos se destacaron en el área por su inteligencia. Cristiano aportándole su potencia, por supuesto. Pero los dos tienen esa virtud. Cristiano, su velocidad. Y bueno, lo que conocemos de Cristiano. Talento o diferencias en lo físico que, por ejemplo, que no tenía tan marcado Hugo Sánchez. Pero pareciera que uno es inteligente por la manera que declara capa y que usted lo acompaña lamentablemente. Eso le parece a usted. Lamentablemente. Eso le parece a usted. No, no, porque lo está. Porque lo deja entrebé en la mesa. Lo deja muy claro. Pareciera que Hugo Sánchez es el muy inteligente y Cristiano es el tonto que solo hace goles y nada más. O sea, así lo están pintando. Y lo están pintando de manera incorrecta. De manera incorrecta. Si Cristiano no fuese tan inteligente no hubiese llegado lo que llegó. No hubiese quitado los balones de oro que le quitó al propio Leónel Messi que en un rato José nos va a contar que ganó lo que es que no fueron tantos. No, no, que ganó el Tamanón y premio el Depés y premio el otro. Pero hayan sido o no hayan sido tanto, Ramos. Se cansó de hacer goles. Entonces no digamos que uno es más inteligente que el otro. Los dos con sus características diferentes fueron muy inteligentes. Y si estuviera Ángel Capa yo le diría Ángel no se esfuerce más. Es lo que dan. Yo le diría una cosa. No sé, hay una parte que de repente no entiendo que no sé. Los dos han sabido potenciar sus virtudes. Han tenido la inteligencia de potenciar muy bien sus virtudes. Pero hablar de los fenómenos que ha sido Cristiano está de más. Estamos hablando en un tema puntual y en un tema puntual usted lo verá. Lea algo un tema puntual. Yo, no, yo... Apoyar a Hugo Sánchez a decir que es más inteligente no es demeritar a Cristiano, Pereira, para nada. Hombre, ese es el problema que ha hecho. Pelé, Maradona... ¿Pero en qué se basa para decirme que Hugo Sánchez es más inteligente que Cristiano? ¿Pero en qué se basa para decirme que Hugo Sánchez es más inteligente? Se movía mejor dentro del área para recibir solo Cristiano como tenía más potencia y más velocidad anticipaba más de repente. Hugo Sánchez casi siempre estaba solo. Los goles de Hugo Sánchez no era que se tenía que sacar a un hombre de arriba como sí lo hacía Cristiano o lo hace Cristiano. No, no. Hugo Sánchez leía leía el partido dentro del área. A ver, no es más inteligente. Yo voy a... Mire el atrevimiento que me voy a tomar. Voy a rectificar a Ángel Capa. Leía dentro del área mejor el partido que Cristiano Ronaldo para hacerse los espacios que Cristiano Ronaldo no necesita porque tiene potencia o tenía... Tiene todavía potencia mucha velocidad que eso se ha perdido. ¿Eh? No, no, no. La potencia de Cristiano lo utiliza fuera del área para ingresar al área. Para ingresar al área. Mire, mire, mire. Lo voy a explicar. Lo voy a explicar. O sea, la velocidad de la potencia de Cristiano arranca de fuera del área. Tiene potencia dentro del área. Salta y mata. Tiene velocidad dentro del área. Anticipa en el cabezazo o metiendo la pierna. Cosas que era muy raro ver en Hugo Sánchez. Hugo Sánchez era más espacios. Lectura absoluta del área para no... Era... No era muy grandote. No era ni muy grandote ni muy fuerte. Hugo Sánchez anticipaba la jugada. No al rival. Sí, pudo haber habido algún gol que anticipó al rival. ¿Cuántos goles hizo Cristiano anticipando la jugada? Pero ¿cuántos goles hizo Cristiano anticipando la jugada? Cantidad. Cantidad. Bueno, está bien. Bueno, ahora viene la otra defensa de Cristiano Ronaldo, el señor José del Valle. ¿Y qué? ¿Molesta? ¿Y a usted le molesta? No, no. ¿Por qué lo dice de esa manera? ¿Por qué lo dice de esa manera? ¿Por qué lo dice de esa manera? Porque poco el análisis. No, este hizo un gol y es mejor. O hice más goles. No, no me digan porque hizo más goles. Chao, hizo más goles. Y como hizo más goles, hizo más goles. Ganó vivo, más inteligente que todo. ¿No es verdad, del Valle? Como siempre, predisponiendo a la gente, escuche bien, Jorge Ramos, aquí el debate no es quién es mejor, si Cristiano o Hugo Sánchez. Correcto, ese no es el debate. Lo gana Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es mucho más completo. Sus números ahí están, nadie los puede poner en la depresión. No, no. Yo coincido plenamente, coincido plenamente con Ángel Capa. Cuando él dice Hugo Sánchez es más inteligente que Cristiano, implícitamente está diciendo que Cristiano es inteligente. Simple y sencillamente, en ese tanto juego en el área, Hugo Sánchez, Hugo Sánchez es más inteligente. Y coincido plenamente, Hugo Sánchez vivió en el área toda su vida. Hugo Sánchez es un nueve nominal. Hugo Sánchez y Cristiano Ronaldo son dos futbolistas con características diametralmente opuestas. Tienen algo en común, los dos son grandes goleadores. Pero Cristiano Ronaldo arrancaba afuera y terminaba adentro. Hugo Sánchez vivía en el área y lo repasábamos la semana pasada, ¿no? Temporada 89-90. 38 goles de Hugo Sánchez empatando a Telmo Sarra. 38 toques. Todo de primera intención. Cuando usted repasa los goles de Cristiano Ronaldo se encuentra con que muchas veces él arranca con la pelota, conduciendo a velocidad, sacándose algún rival, enganchando hacia adentro y disparando con la pierna derecha. Hugo Sánchez tenía otras características, por lo cual en esa situación puntual dentro del área ¿Hugo Sánchez es más inteligente que Cristiano Ronaldo? Por supuesto, Ángel Capa tiene razón. No me da ningún argumento. No me da ningún argumento para comenzar. Muy, pero muy. Saben que pocas veces hablamos de diferentes características pero no más inteligentes. Ha hecho una interpretación tan clara, tan contundente y tan alineada con la que hacemos nosotros que estoy sorprendido. No, no, no. Estoy sorprendido. Quiere decir que usted sí es capaz, sí es capaz, a veces se niega. son claros y concretos. En un minuto y medio, en un minuto y medio le acabo de resumir el tema que usted y Hernández perdiciaron 12 minutos diciendo absolutamente ¿Por qué? Porque él... ¿Cómo dice nada? El que no dijo nada fue Capa. Capa el que no dice nada. Que acá entra en el juego con el sino Jorge Ramos. Algo inteligente, Capa. Para él, él era mejor Hugo Sánchez dentro del área. A ver... ¿Y para usted? En la historia del fútbol hay muchos delanteros que son no tan dúctiles con la pelota y muy inteligentes en sus movimientos dentro del área. Lo que hacía Hugo de buscar el primer palo, de buscar el segundo, de ese movimiento corto dentro del área que él tenía para anticipar la jugada, en eso Hugo era un fenómeno porque como ustedes explicaban recién, los goles son a un toque. Para vos pegarle a un toque y sorprender al rival no lo tenés que tener encima porque si lo tenés encima te tapan todas desde el defensor. Entonces, él se generaba el espacio necesario para poder definir. Esa inteligencia que tiene Hugo Sánchez o que estuvo cuando era futbolista profesional no significa que sea superior a Cristiano y nada por el estilo ni que Cristiano no sea inteligente. Cristiano es otro tipo de jugador, un jugador más de potencia, más de arrastrar y de pegarle, más de necesita ese despliegue físico Cristiano. A pesar de que ha hecho goles dentro del área saltando, como decía antes Jorge, bien alto como lo hacen muchas veces pero Hugo me parece como otros delanteros que he visto en el área dentro del área era un fenómeno. No hay comparación porque aparte tenés que definir bien. Muchos quedan solo frente al arquero y después le pegan mal. Hugo definía bien. Por eso hizo los goles que hizo. Bueno, yo creo que... Hay quien se lo define mal. O sea, para ustedes entonces, para ustedes entonces, es más inteligente que Messi dentro del área. ¡Clara! Porque los argumentos que me dan. Que no me dan ninguno claro, ninguno claro. Puro vivimos o sea... Sí, sí, sí. Sabe una cosa... Pero también es distinto a Cristiano. Por favor, por favor. Messi es más inteligente entre el área como era Hugo Sánchez. Es más inteligente que Messi y que Cristiano. Sí, absolutamente. Aquí la diferencia es que Messi y Cristiano también anticipan. También pueden definir como Hugo Sánchez pero Hugo Sánchez era todo lo que hacía. Era lo único que hacía por su posición en la cancha. Entonces, en esa faceta Hugo Sánchez llegó a perfeccionar esa etapa del juego, esa faceta. Pero no tengo que ser más inteligente que el resto. Todas las demás etapas son mejores que Cristiano. A ver, hoy en día al Real Madrid le hace más falta a Hugo Sánchez que Cristiano Ronaldo. Hoy en día. ¿Por qué? Porque le hace falta ese hombre dentro del área que no lo tiene con Benzema. Le hace falta ese jugador, ese killer dentro del área que no lo tiene con Benzema. Por eso están pensando en Jalani y están pensando en otros. Diego Cora hace una pregunta muy inteligente. ¿Cuántos Hugo Sánchez hay hoy en la actualidad? Y Diego, la respuesta es la siguiente, el fútbol ha cambiado. Hoy la mayoría de técnicos quieren delanteros que tengan mayor injerencia en el juego. Quieren delanteros que sepan con la pelota, que puedan salir del área. Hugo Sánchez no tenía esas características. De acuerdo también. Acá mencionó a Hugo, acá empezó el programa mencionando a Chicharito Hernández. Por favor. ¿Quién? Jalan, por ejemplo. Chicharito Hernández. Sí, puede ser. Y lo están buscando. Jalan tiene más despliegue físico. No, Hugo Sánchez con la pelota sabía más que Jalan. Jalan me parece que es bastante torpe con la pelota. Luis Suárez, por ejemplo. Lo podemos comparar con Luis Suárez. Y Luis Suárez es un poco más. Sí, Luis Suárez sabe más que Hugo. es más completo. Más completo que Hugo, sí, de acuerdo. Luis Suárez, se caracteriza por ser un asistente constante, ¿no? Y Hugo Sánchez no se caracterizaba por eso. Hugo Sánchez era un terminador. Ahora en Barcelona es un asistente constante. Antes no era un asistente constante. Antes definía él. Bueno, porque el Liverpool, por ejemplo, jugaba diferente, es verdad. Se defendía, se la metía en larga y él mataba. Pero hoy, exacto. Ahora lucen más las asistencias de Hugo porque el receptor se llama Lionel Messi, ¿no? También. Perdón, no de Hugo, la gente diga que yo soy más inteligente que ustedes, no se lo tomen a mal, no les están llamando estúpidos, simple y sencillamente están diciendo que yo soy más inteligente que ustedes. Nada más. Sí.